En Venezuela, en los últimos 11 años han asesinado a más de 130.000 venezolanos. Vemos con preocupación como las calles se tiñen de rojo con la sangre de nuestros hermanos. Es tiempo para un desarme, para recuperar las armas ilegales. Es momento para destruirla, de devolverle las calles a los venezolanos, de defender el derecho a la vida. ¡Gracias! 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 Gracias. Gracias.